O vas de moja, o vas de esquina a esquina, o vas de Real Teúdico Nos vamos con un hippie ¿Hay algo hippie acá? ¿Hay algo hippie? ¿Vos? Tomás, en serio, me tengo algo ¿Estamos? Tomás, me queda un caramelo, vas a mover el sangre Que me pongan Luis San Rojo, por favor Ya ¿Estamos? Ya pusiste el depósito ¿Estamos? Nos fuimos, gente de gracia Bueno, nada, agradecer a todo el mundo Gracias, gente Este año cumplimos los 15, nos vamos a potejar a Ford ¡1, 2, 3, va! Dónde bourre ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 3! ¡1, 2, 3! ¡2, 4! ¡1, 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!